Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord 2, continuando donde lo dejamos en anterior episodio, llegamos hasta el núcleo y lo abrimos, vale, entonces ahora tenemos que destruir el núcleo, forjar el núcleo, yo que se que con un par de pelotas muy raras, así que vamos allá, tengo ahora más esbirros, así que voy a dejarlos así, y así creo que va bien, en las cavernas del refugio, vale, en el refugio, ah y después da los dos enanos, vale, vale, eso es que al cerrarla, ay no se me guardaron entonces los gnomos, para cerrar los cacharos estos se ve que necesito la cacharra esa, entonces voy a coger los zarcos, voy a ir a por ese pilla de las armas o lo que sea, o no, no os apetece, vale vale, pilla de eso, quítalo de ahí y entonces le ponemos el cacharro grande encima, y así dejándoles ahí explosivos perfecto seguro que podríamos haber seguido farmeando gnomos, pero da igual aún quedan gnomos, vaya, mira de hecho llegué a tener 300, se ve que como morina se me guardaron, ay espera, si no he cogido la bola ya hay demasiada representación del imperio no he cogido la pelota, verdad, el núcleo, la pelota, el núcleo, la he cogido vale vale, 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 vámonos hay que cargarla en el siguiente santuario que me costó, eh, hacer el hechizo no era complicado, pero me costó a ver por aquí ah, podemos pasar ah, sí pensaba que no pasaba, venga que se ponen aquí ellos ahora lance el conjuro de presencia maléfica en el cristal como era esto y así un rato o que ah, vale, si se ve abajo una barra es un regalo de la naturaleza vale, y la bola un regalo brillante rápido, vamos a llevárselo a los demás ¿qué son eso? ¡buah! ¡buah! son como demonios lagarto adiós espera un momento vamos a hacer la fuerza vale, chicos, ahora a por ellos es que se suiciden y explota ah, vale o sea, lo hacen sí o sí la explosión es sí o sí pero una vez lo matemos tenemos que irnos corriendo vale, vámonos hay que apagar el el fuego o algo no, 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 al bicho no me parece que hay que apagar el fuego no, no, está apagando está atacando al bicho ah, bueno, no no, 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 no a ver si en poco ya termino vale Otra montura Para los vermejos Solo nos falta la de los bichos de agua Vale ¿Cómo entonces? Falta uno Ah, que bien bichos aún Hay que hacer algo con esto Con el agujero ese Vale, ya A ver un momento ¡Ay! Es que solo hay dos Que se mueven Pero no puedo pasar ¿Por qué? ¿Esto es para controlar? Ah, no, es un PP Vale No se puede Así que sí Tiene que ser ahí ¿Qué están los de estos, tío? Ya, ya, ahora Vamos rápido Ahora ¡Ah! ¿Qué falta ahí? 5 y 5, ¿no? No Es que se pegan con el Madre mía, tú Por favor Se pegan con los dragones Y no vienen O sea, no están encima Que se pegan con los dragones O sea, se salen del sitio Tendría que poner la mitad y la mitad Pero bueno, así la explosión los va a matar Ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos No, es que tenemos que estar un rato No, no Ahí Ahora, 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 ahora Ahora ya está Uy, se han quedado ahí Bueno, no pasa nada Ja, ja, ya está Perfecto Hala Imagina gorda Solo nos queda uno Ah, no, ya está Ah, es verdad, ya están los cuatro La madre de todas las expresividades en esa cara Archie Salamandra Archie Salamandra Hala Adiós Atrapa a Archie Salamandra No te das cuenta de que no puedo No, sí Aquí Uh Adiós ¿Pero de qué me cuentas? Ah, vale Que ruede hacia acá Al agua Ah, no vienen los esvijos Vale Vale Uh, no, no, no Ducha fría ¿A dónde? Ok Oh, wow Ah, mierda ¿Cómo? Ah, vaya Ya les vengo Vale Espera Que pase la salamandra Ahora Uh Este, este, este Perfecto Vámonos Vale Hay que impulsar aquel Este de acá Archie Salamandra Toma Que buen concepto Vale También te digo que un bicho de fuego en una zona Uh Eso es nuevo Yo quiero eso Ah, pero no puedo cogerlo No tengo suficientes Aunque Teniendo en cuenta que aquí hay uno de estos Sí que podría ir a ponerlo Lo voy a ir a poner Sea lo que sea lo quiero Creo que es de mana Todo de bueno Con diez arcos voy bien Para pillar ese objeto Totalmente de la manera No puede tocar el agua Uh Me pregunto por dónde Pero Ah, vale Por ahí No sé si puedo pasar Parece que puedo hasta pasar yo No pasa nada Uh Ahora, ir para allá ¿Me habéis pillado? No creo Ah, sí Bueno Gracias Muy obedientes Nos cabe ¿Tienes que subirlo por dos idiota? ¿O qué? Por aquí cae perfectamente No me fastidies Cae perfectamente Por favor Ah, vale No aguantes rollos Ah, que se Ay, se me había olvidado Que estaba aquí la salamanda Eh Vale Aguantad ahí Que la arranca la cola Dijiste Bueno Un boss de Dark Souls Su reserva de maná ha crecido Pero no crea que eso le hace invencible No, ya se yo bien Eh, ahí he tocado agua Vale Guardado Y seguimos No había visto la salamandra ahí parada Pero bien Uh Me hace escupir fuego Se va Jope No, 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 no ¿Me da tiempo? No No me da tiempo Ala He perdido a todo el mundo Mal de mí por pensar que me daba tiempo Culpa mía No, 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 no Toma, toma Toma, toma Dejadito Vale, pero qué Oh, no, 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 no Otra vez no Vale, hay que pasar Vale ¿Para dónde os Podéis subir por aquí? No, si es que no pueden subir He que dar la vuelta Pero no sé No sé cómo se llega ahí No lo cojo Para llegar allá No es que se puede No es como si se pudiera subir por ahí, ¿verdad? A ver Nos da para subir Ah, pues sí Ah, no No, 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 no No pueden subir Es que a lo mejor es con la salamandra Pero no O sea, no la tenemos Como amiga nuestra Entonces no podemos Hay un nido Pero no es No se puede No se pueden subir Eh, por allá no Por dónde hemos venido, digo Vaya, me ha pillado unos cuantos Además a los azules Que se mueven enseguida No, no, no Por aquí no hay nada Hasta que no matemos a la grande No vamos a poder Controlar a las pequeñas Pues tiene que haber una Forma A ver Que no sea Pues entiendo que es pas Yendo al agua Que es lo único que puedo hacer Pero en el agua No sé lo que tengo que hacer Lo único que puedo hacer Es mandar A estos al agua Pero En el agua No veo lo que tienen que hacer Pero por aquí no Por aquí no pueden subir ¿Verdad? ¿Verdad que no? Ahí Mira que tontos sois Esto se controla muy mal No podéis subir por aquí Ni nada Por allá Pues que por allá no hay nada Tampoco No hay nada que valga la pena Leche, no se me ocurre Hay que poner a alguien allí Pero no puedes Si los berenjos También los golpea ¿No? O sea Tampoco es que pueda Nada Pero aquí esta gente No sube Ni coña Pues no veo ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues diría que es por ahí Pero no es por ahí ¿Cómo leches ha pasado eso? ¿Cómo lo he hecho Para hacer que caiga? No me he enterado No sé cómo lo he hecho Para que se caiga al agua Pero bueno Está muerta Oye Perfecto No sé cómo lo he hecho Pero ha ocurrido Ja Qué guapo Nada eh Pues Suyos esas cosas También esto te digo Que lo de las monturas Está bastante poco explotado Eso te iba a decir No entiendo que las salamandras Pueden hacer esto Pero también te digo Que está bastante poco explotado O sea No sé Hemos tenido monturas El momento es muy clave El momento es muy clave Ponga las salamandras en esa rampa Y no se detenga Así podrán chamuscar a los soldados Sin sufrir daños Qué guapo Venga Salamandras Ya como queman Es una destrucción masiva Oh No, 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 no Oh Lo suponía Pues le vais a comer todos Es muy difícil controlar No Es muy difícil controlar una horda tan grande Para que no se pierdan A fiar todos un bichito ¿Veis todos vuestro bichito? Nada o menos Oh Hemos llegado al santuario Precioso ¿Qué es la presencia maléfica? No me queda mucho del juego Me queda a lo mejor Tres vídeos o dos Por ahí Pero parece que aún no tiene bastante energía Vamos Deseprisa y vuelva a ver a la reina Quizá ahora que el imperio está irrumpiendo en su reino Le apetezca sacrificar a algún otro ser Oh Se sacrificará ella No veo por qué lo iba a hacer Pero Yo qué sé Es para allá Me siguen tirando bombas Voy para allá porque está ahí el punto Pero no sé realmente dónde es De hecho no, no Esto es por aquí Por la sala manda O sea No es por aquí Supongo que será por donde caen las bombas Para Echar para atrás Si no vuelven a disparar Pues hay que usarlas Para que no caigan bombas Arraqueros No sé si los de las bolas me persiguen O van directamente a por su objetivo Vamos a ver si es por aquí No No hace nada nadie Cuidado con esa De aquí van a caer un montón Ya verás Me vamos bien No sé si me quedan No, están todos con salamandras Corred Sigo moviendo las salamandras Que no dejen de lanzar fuego No hay falta, ¿sabes? Voy a atacar con cualquier otra cosa Eso yo con un golpe los mato Tampoco Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Me matan Oye ¿Qué son esos arcos? A lo mejor ahí sí que tenía que enviar solo a los esbirros Para que fueran Desde aquí ¡Hala! Bueno, no sé cómo estamos Lejos de dónde estábamos antes Ya no hay más salamandras Un pasito Sí, desde luego Es mejor enviar primero a A los enemigos No, no, no Ya me veis Ah, la atacada ahí No he perdido alguna de fuego Bueno, todos tenían salamandras Pero bueno Nunca han muerto los arqueros de mierda Hay pociones Vale Me he perdido unos cuantos No pasa nada Se están resucitando Hala, vámonos No me deja coger el mana Ah, que aún queda uno Bueno Hala, a casa Bueno, ya que los esbirros Eh, puedo Eso, que de ahí Ese camino A lo mejor era para salamandras No sé Bien Cosas de estas Que luego siempre me faltan 40.000 Pero bueno Este camino Que parece que hay por aquí ¡Onda! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, esa ha metido O sea, no sé Los gnomos Estarán un ratito Lo de mil gnomos No lo voy a completar Me va fastidiar bastante Pero No lo voy a completar Hay que hacer algo más aquí O No hay falta pillar la estatua No hay nada de eso Hay que dar gnome Aquí hay un Cacharro de estos Ya está cerrado Min gnomos Qué locurón Vámonos Hemos llegado ya No verla Es donde hemos empezado El episodio Pues supongo que aún podemos Ascender un poco más Musicote Por ¿Eh? Está avisado Bueno, eso se lo llevan Así que guay Esto por aquí Un atajo Entiendo que es Bueno, atajo no Es obligatorio Porque si no No podías Bueno Lo mismo Pero un poco más fuerte Es para venirse arriba Esto es que no tengo dinero Me gasté también todo el dinero En el anterior Creo que No sé si en un casco O en una armadura No sé Y en mejorar No me he quedado O sea Pero hay que farmear un montón Para conseguir cosas Que ya Da dinero Para ya mejorar cosas Maravilloso A ver Señora Mágica De todo Voy para allá ¿Dónde estaba la reina? No, todo esto Me parece muy satisfactorio Así que Por si acaso Saquéis o no Algo de todo esto Oh no Pues he metido la bola ahí Entonces Espera Hay que dar la vuelta entera Si no La bola no No pasa Es el fin De la magia Uhhh Hombre No sé yo Tanto como para Destruirlos Solo por empuje Pero vale Bueno Tenemos que estar atrapados Ahí os quedáis Pasarán Rastafario Uhhh Ese no se lo esperaba Bueno Este mejor hechizo El halo Es el único gusto De verdad Pero es el fosun bueno ¿No? Vale, vale, vale Bueno Combaten conmigo Esta vez Ya, ya, ya Me falta Agrociado Dos veces Nos enteramos Entiendo que Estará por aquí ¿Me seguís? Vale, guay Me faltan dos esbirros Pero Perdí a mi esbirro A mi esbirro Con ¿Esto qué es? Ah, contiene Oh, qué bueno Luego esto me falta un montón Siguiente Cristal de ese No ha mandado mucho Pero Bueno Luego cristal de ese Siempre falta un montón De ese y del espinoso Vaya Pero en egipcio Los No me tiene sentido Que le pongan nombre A las culturas En plan Los elfos son egipcios Y los Tal Porque como los Los humanos son romanos Son los malos Nosotros somos un nórdico Entiendo Un nórdico medieval Poco más Cuenta Si ni siquiera La potencia De mis santuarios Ha sido capaz De hacerlo revivir ¿Cuánta magia Debía de tener Ese artefacto? Dos litros ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos inocentes? Fue yo Quien los condenó Así que lo correcto Es que siga El mismo camino Que ellos Lo bien me parece Mientras no me te voy a sacrificar yo Ah vale Es como un santuario más Oh si que tiene Tú Van a empezar a atacarnos Ahora Oh Si Si Nos atacan Esbirros Acacaz Está bajando No es que está bajando Pero tío Es deseo suyo O sea Por favor Me van a matar No me va a dar ¿Eh? Para hacerlo Si muere Si muere ella Muere el refugio Se estará recargando ella No me puedo hacer así ¿Sabes? Creo que de los normales De hecho es que Quedaos aquí Es que en realidad es eso Quedaos aquí Y solo por esto Deberéis protegerme Cuando venga En total Son todos Corpo a cuerpo Ellos Por definición Tenían que atacar Al que se acercara Si ves De todas formas Me alegra saber Que si corto El enlace De energía No se corta No vuelve La barra Hacia arriba En serio ¿Tú crees? Ahí tiene sentido Que si su reina Se está intentando sacrificar Por el núcleo Pero también podría decirse ¿No? Oye Me dejáis Pero claro Se ha vuelto loca No sabe lo que hace ¿Ves? Aunque ella se lo diga No le van a hacer caso Entiendo que si se muere Ella se destruye el bosque Así que Tiene sentido Que no estén Muy conformes Con todo esto Siempre hay tiempo Para el saqueo Ven para acá Si Hacen como quieren Dicen lo que quieren Voy a sacar Un par de amaguillos Uhhh Esos bichos Entonces si destruyamos El cacharro este Lo matamos ¿Le estáis haciendo algo? No me da Vamos a dejar la bola Un momento Ahí, ahí Esto no se destruye Ahí nada Si no Así están las Están las Las señoras Estas aquí Uhhh Solo queda una Allá Ahora Ya está Venga Vámonos Agrupémonos Petunia Petunia Uhhh Ya está aquí Vale ¿Denicio o qué? Ah, que se están atacando Jolín No lo he visto Ah Venga ya Venga Vámonos Dale, dale Jale el cacharro Por aquí ¿Está bajando? Sí, no Sí, está bajando Bueno, ahora lo voy a robar Entiendo en algún momento Están allá No sé si vienen o no Jope, pero baja despacio Al final me voy a quedar esta como mi tercera querida Tendría sentido Me parece que hay tres queridas Bueno, pues ¿Qué os contáis? No No es como si pudiera hacer nada más Así que Ahí ya vienen Bueno, pero luego va a protegerme Yo no salgo ahí Eso está muy feo Dios, no podéis tirarle ahí Cuando aparecen Las matáis y ya está Nada, pues otra vez a las mismas Pido el cacharro Y vamos para allá Oh Ah, solo tengo tres Eso es un problema Espérate, no Pero no tengo más No puedo pillar más Tampoco puede suicidar ninguno Así que pues Nada Solo tengo tres Oh Dios Unicornios Volveremos a buscarte Bonita No te preocupes Uf Qué horror Los unicornios Oh En serio Hay una animación de ejecución Nada va Estamos cerca de esto Nada de esto De la señora La pobre mujer Que se está sacrificando Por Por el bien de los seres mágicos Ah, me recupero la vida Haciendo esto Vale, otra vez ¿No podrías dar un poco de tu parte o algo? ¿O no? También ¿Cuánta magia tiene esta? Si cada santuario eran dos minutos ¿Qué digo? Dos minutos Diez segundos Oh, se está corrompiendo Va a ser mi querida Ya seguro Va a ser mi querida Nos estamos corrompiendo ¿Eh? También Desde luego A nivel de historia Ambos juegos Tienen cero sentido Pero Este al menos La plantea un poco mejor ¿Qué se va a hacer? El problema son tus amigos No entienden el concepto De sacrificio por un bien común Pero vale Mientras no vengan las hadas gordas Que van a venir Porque no creo que me vayan a dejar Terminar todo esto Otra vez Ay, qué coñazo de personas ¿No podrías matarlas tú? O algo O sea, no sé Deberías ser capaz de matar a dos hadas Que no molestas A helada, digo Es tu reina Pedazo de mierda ¿Qué le estás diciendo? Estás literalmente a sus órdenes Completas y absolutas Ahí la van a soltar A veces Parece que este es un buen sitio Para una batalla final A veces La podrías tirar un barranco ¿Sabes? Así no salgo ganando Tampoco vosotras Ok Pues yo me voy a poner aquí Ahí vais bien Total esto La IA les hace Hacer cosas muy rontas Pues ya está medio No me va a dar Voy a tener que ir a curarme Y a coger esbirros Solo me queda un cuarto Un poco más de un cuarto Voy a usar Voy a darle nombre a mis esbirros Y me va a importar quienes sean Dijo nadie nunca Venga un quinto casi Desde luego Me mola Cuando se mata a todos Supongo que se vuelve súper mal Y los mata a todos ellos De hecho que se va a volver Mi querida Estoy bastante 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 seguro No creo que vaya a morir Se está corrompiendo Esto volverá malvada Ya está Por eso se vendrá La torre conmigo No Esto no es Si esto es Esto es anima No es D&D No tiene por qué haber Nada bueno Míralo verlo Moviendo a su lado Haciendo el bailecito Del control Como he conseguido Dos esbirros más Y tenía 30 Ah los azules Han revivido alguno 33 Entonces los azules Reviven Que guapo Venga Ya no queda nada Toma ya Y pensar que tantos otros Va a ser mi querida Me has convertido En una mujer nueva Señor lúgubre Acudiré presurosa A tu torre Y esperaré Tu regreso Con ansia No me gusta nada Esta torre Ok Espera Ande que Ah Eh Ah la quiero Sí la voy a convertir En mi querida O sea Puedo extraer Toda su magia Y convertir en mi querida Convertir en mi querida Para que voy a extraer Toda su magia Bien ¿Y ahora qué? ¿Reina Faye? No Ya no soy Vuestra reina Ahora lo veo Todo claro Y no quiero Tener nada Que ver Con este lugar Nunca más Ahora Él es El soberano Pues ahora Control Lux Eternia No, no Esto no es Lux Eternia Esto es el refugio Un mundo completamente nuevo Me está esperando a mí ¿Verdad Que es así? Ya Bueno Pues A lo mejor No se puede Conquistar este sitio Tómatelo con calma Pero tómatelo Me parece que tenemos Que hablar De cierto asunto Por lo visto Te has buscado Dos atláceres De muy poca moda Una refugiada Del imperio Con bastante De mentera Y escasa cabeza Es ridículo Con lo bonito Que es mi pelo Y por cierto No me gusta Que no podéis convivir Las tres Y una especie De rata de nieve De glacial Te voy a cortar La cabeza Como te Perdona Es la única Me he follado Yo me gustaría Verte a ti Despellejando A una foca rabiosa Supongo Que es demasiado Pedir Que las mates En este mismo Instante Así que me conformaré Con ser yo La primera Esta va a ser Una mala luego Si no Seguro que no te hace Ninguna falta Pero si tú quieres Puedo conseguir Que las salamandras Estén disponibles Para tu última batalla Contra el imperio Y las otras Los lobos Depende de quien sea Mi primera Querida Los lobos Y esta Los otros Las arañas Hombre pues Ese si Debo Presiona Al para La Q Para la ninfa O Para Con Juno A ver Las arañas Moran más Verdad Pero no se La quería del fuego Me voy a quedar con Kerla Las arañas Si la verdad Es que si Es por eso De todos modos Un overlord Tiene derecho A cambiar De idea En cualquier momento Ah pero ya es Entonces ya es El combate final Contra el imperio Vamos a hacer este Un ser deluxe eternia Quiero hablar contigo Señor 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 Están Entiendo que esto Será una mini secundaria Así que lo vamos a hacer Rápido Nos quedan 15 minutillos Perdone Pero nos tememos Que esos elfos Soldados De la selva Estén intentando Empezar Una rebelión Por cierto Me encanta Ese ser lleno De arrugas Se llama Kratak ¿No? ¿Quién? Ah el El Me lo puedo Llevar Por favor Me lo puedo Llevar Es que Tengo que Siempre aceptar La petición Para Pero se lo queda De verdad O no Es que Es lo que no entiendo Vale Hay que ir a la sedal Sí pero Te vamos Te voy a dar O no Entiendo que no Esa es la gracia De todo esto Sí Como es una secundaria Vamos a hacerla rápida Y ya está Están explotando Bombas Decía Ahí Sí suele pasar Hay que matar Elfos ¿No? Ya este es mi Mi hogar Vaya Yo domino Este sitio ¿Qué es esto? Mis impuestos Tampoco No controlo el refugio Pero parece que simplemente Ha sido destruido Y ya está También es verdad Que convertir las tierras In precederas En un país O vacaciones Pues se tiene que poner Bastante furiosos En realidad Los elfos en otro juego Eran buenos ¿Verdad? Sí Los elfos eran buenos Enanos malos Aquí simplemente Lo han cambiado Y ya está Elfos malos Enanos buenos Enanos no aparecen Siquiera Así que No sabemos ¿Qué ruta? ¿Por qué quiero ir por ahí? Si es un pasillo mejor ¿Sabes? Me tengo que pensar yo Por donde ir ¿Te das cuenta que los barriles no me tocan? O sea Llevan un sitio Como no lo han marcado para seguimiento No sé dónde es Pero bueno Al final pasa el juego con esta espada Porque tampoco hay ninguna El resto es que son mazas y hachas Y es tan guay Pero me gustan las espadas Una casa menos Esto solo vale para coger dinero A poco es mucho Hay un señor este Creo que es más horrible ¿Por qué este tiene? ¿Por qué ese Svirra tenía el pelo de Son Goku azul? Sí Literalmente es el pelo de Son Goku No es que sea hielo ni nada ¡Rápido! ¡Preparadlos! ¡Ya llega! Sí, sí Atacada ahí Ahí está ¿Es esta al día de los elfos? No Qué lástima cuando no hay nada en dos Estos sentidos Debe ser eso No puedo pasar Lo han cerrado ya ¿Llego? Sí, sí que llego Claro que llego Un poco de muerte nunca está mal Oh, arañas Ah, pero Las arañas para vosotros Tengo pocas Pero Me encantó un montón el Son Goku No sé dónde habrá salido Pero Oye, maravilloso No, 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 no No, no, no Por ahí no podrá entrar ¿Por qué? Ah, no me dejan directamente ¿Entonces? Vale, entiendo que tengo que Maravilloso Esto, esta cosa se usó mucho en el En el anterior juego Lo de mover bombas y la apagó Y eso es alto Está innecesario Esto es como lo de la aldea de pescadores Que también había que Eso os va a reventar a vosotros Sí ¿No es Lux Eternia? ¿Es Lux Eterna? No me acuerdo Cerrado y cerrado Ah, vale Pero yo me bombas ahí Venga, va Tira más No, va a tirar bombas Supusión que serían ellos Ah, sí No No, no, no Jope, no voy a llegar Uh, que lo suicide Me gustan tus vibraciones Sí Ah, vale Esas son las rebeldes Corre Ah, corre Ah, sí que he llegado Ah, no, no he llegado Venga Serías imbéciles ¿Dónde la habéis tirado? Ay, qué coñazo de sistema, tú Son idiotas Definitivamente son idiotas Tío Que no las tiréis No, no las podéis matar Tienes que poder llegar Así que no puedes matarlos Es que están tirando las bombas fuera Ah, las arañas ¿Verdad? Espera, las arañas pueden pasar Si quieren Por ahí No sé Eh, ahora Vaya hombre Ahora ninguno lo ha cogido Tío, cogerla Ah, tíres en un rojo Pregatoriamente Jope Me voy a perder un montón de bichos Más de esto Más de esto no, por favor Simplemente sean rebeldes Y ya está Me veo que van a ser más Más lanzabombas Más lanzabombas Sí, ya está Ya está completada Sí, ya está ¿Cuál era la otra opción? Perdonarlos Vale, pues ya está Eh Sí, muerte y destrucción Ahora Pues suma, volvéis Vale, pues lo vamos a dejar aquí Eh Oh ¿Puedo? Ah, sí Tú vas a ser mi Mi guía Bueno, total Solo puedes coger de una en una Así que da igual Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí Voy a dejar de grabar Voy a guardar Y próximamente Supongo que queda nada Así que nada Un saludo y hasta la próxima Adiós